La gente me critica y me desprecia, se burlan y rellazan mis canciones Me dicen que por ser un hombre pobre, que tengo que olvidar mis ilusiones No saben que yo soy muy positivo, que yo nunca me rindo antes de tiempo Que no hay peros razones ni motivos, que me hagan renunciar a mi talento No importa que me sigan criticando, yo sigo componiendo mis canciones Con ganas y con fe yo voy luchando, y haciendo realidad mis ilusiones Yo entiendo que no soy hijo de papi, de Antonio, de Vicente o de Yalino Pero yo voy a echarle pa' delante, y a ver que Dios me pone en mi camino Órale Catalino Villalobos, no haga caso de lo que dice la gente Acabo como usted dice, no hay peor lucha que la que no se hace ¡Echa de ganas compa! No importa lo que murmure la gente, yo sé que muchos hablan por envidia Pero algo que de veras sí me duele, que nunca me ha apoyado mi familia Pero soy persistente y optimista, sin penas ni tristezas ni prejuicios Yo sé que para ser un buen artista, requiere de talento y sacrificio Que importa que me sigan criticando, yo sigo componiendo más canciones Con ganas y con fe yo voy luchando, y haciendo realidad mis ilusiones Yo entiendo que no soy hijo de papi, que no tengo dinero ni padrino Pero yo voy a echarle pa' delante, y allá que Dios decida mi destino